Tú eres todo y simplemente No tienes nada que esconder A veces sonrío Los árboles se pixelan Me baño en el río La corriente me libera Yo busco algo diferente Yo sé que hay algo que perder Tenemos un vicio Aullar a la luna llena Me quedo contigo Y tú dejas que se pueda Porque contigo yo sueño despierta No sé, me mueves en cámara lenta No sé, me mueves en la tierra Eso siempre es la hierba Me baño en el río La corriente me libera Porque contigo yo sueño despierta No sé, me mueves en cámara lenta Yo de amapola Creces entre la hierba Que sepas, ahora adoro la fragilidad A flote o sumergida Coral y rocío sus tuirios Te pusiste una flor de amapola en el pelo Tocaste mi mano Te quiero, te quiero Cantando cuando sube el lomo Te entiendo cuando corre el viento Esa casa come de aquí Que no puedo mentirle a nadie Me prendo y ando desobedeciendo Flor de amapola Creces entre la hierba Porque contigo yo sueño despierta No sé, me mueves en cámara lenta Con la amapola creces entre la hierba Gracias por ver el video